Perfecto, preparar la cuenta de 3, 2, 1, combate. Campana, intacta esto. ¿Malumo? No. ¿Reycon? No. ¿Lacon? ¿Quién era? ¿Quién era, señor? Usted lo tiene ahí clarito. Alexis y Fido. Un hombre perro, lo mismo. Vamos. Esa es su época, no, ¿no? Sí, sí, de hecho. De todas maneras, en Cancón, ahí en el yache. Vamos, 3, 2, 1, combate. Ahora. Uy, usted manejera nomás, señor. ¡Oh! Campana para Valentina. Casi seguro que no la sabe. Pero bueno. Campana lo que no sabe. A ver, Valentina. ¿Ya, Álvarez? No. Maluma. ¡Respuesta correcta! ¡Respuesta correcta, Maluma! Ahora es el turno de la parejita, la nueva pareja de combate. Mario Hart y Zumba porque se adoran, se quieren, se aman, se respetan. 3, 2, 1, combate. Zumba que salió de China, vale. Campana. ¡Tomá! ¡Cuéntale que beso conmigo! ¡Tomá! ¡Respuesta correcta! Punto. Carlequipo rojo, que sube a dos. Es el turno de la digida y la China. Por favor, en su posición, China. China, nos adelante. Tres, China. Jefe, ¿se da cuenta de lo que está haciendo la China, no? Sí, señor. Ya. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Canta, China! ¡Canta, China! ¡Ay, ay, ay! ¡Te da vida! ¡Qué bonita! Este... ¡Ay! A ver... Inténtalo. Los... Son unos mexicanos, no me acuerdo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ahora aleja de la China! A ver... Ya, China, ¿quién canta? Este... Eh... Dave Alvin. Es que se ríe, ¿eh? No sé, que se arreglanciera, por favor. Eh... Entiendo. Acá dice... Tribal en Tigua... Eh... No sé si es así o como se... Tribal... Tribal en Tigre... Tribal en Monterrey. Tribal. ¿Por qué me ponen que... Tribal... Ya... Los nombres que se ponen ahora, ¿no? No se pueden llamar Roxette, Gazzas Roses. ¿No? Poison. Vamos. Claro, por favor. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Combate! La China se... ¡Uh! Vamos con todo, Julián Zucchi. A ver, va a tratar de zafarse. ¡Oh! ¡Se le escapa! Cuidado, no. Afuera no. Afuera no, Julián. Afuera no, Israel. ¿Llega o no llega? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Cuidado. ¡Vaya Israel! ¡Vaya Israel! ¡Vaya Israel! ¡No llega! ¿Quién se va a querer poner a la canja? ¿Quién se va a querer poner a la canja? ¿Quién se va a querer poner a la canja? ¡No, pana! ¿Quién se va a querer poner a la canja? ¡Nene malo! ¡Qué respuesta correcta! ¡Esa prueba la gana del equipo rojo!